Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado No te engañes, pecador Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Eso segará, segará, segará Eso segará, segará, segará Eso segará Si siembras en la carne Si siembras en la carne Si siembras en la carne Corrupción tú segarás Segarás, segarás Corrupción tú segarás Segarás, segarás Corrupción tú segarás Si siembras en la carne Si siembras en el espíritu Si siembras en el espíritu Y de terena segarás Segarás, segarás Y de terena segarás Segarás, segarás Y de terena segarás Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Lo que el hombre sembraré Eso segará, segará, segará Eso segará Eso segará Segará, segará Eso segará Eso segará